A ver, con el primer trabajo online del que te voy a hablar vas a ganar 12 dólares la hora pero con el segundo método vas a ganar 25 dólares la hora y podrías ganar hasta 45 dólares la hora si pruebas el tercero todos ellos por internet y sin salir de tu casa El primero se trata de un trabajo que muy pocos saben que existe pero la verdad es estratégico y vital de hecho es muy difícil que puedas ser sustituido por la inteligencia artificial lo cual es muy importante en estos días seguridad laboral ante todo de hecho un estudio realizado por la propia OpenAI que es la creadora de CharGPT asegura que el 80% de los empleados del mundo se verán afectados por la inteligencia artificial así que hay que asegurarse el trabajo sin embargo siempre se necesitará quien revise lo que hacen las máquinas y en este caso es un evaluador de buscadores para este trabajo necesitas habilidades básicas de informática además debes seguir como tu biblia la guía de los evaluadores de calidad de Google que te dejaré aquí abajo el enlace para que estudies y puedas luego postularte a uno de estos empleos solo debes asegurarte que los resultados de las búsquedas coincidan con la información que buscas y reportar cualquier error para que pueda ser corregido vas a tener objetivos diarios y semanales es todo muy sencillo estos empleos son fáciles de encontrar puedes ir al buscador de empleos de Google y también hay sitios como Appen y también Lionbridge en donde puedes encontrar este tipo de trabajos al mes podrías tener un salario de entre 1500 y 1600 dólares pero no te preocupes en tomar nota porque abajo te voy a dejar todos los enlaces que necesitas un clic y listo ahora bien ¿por qué ganar 12 dólares la hora cuando puedes ganar 25 dólares la hora? yo te lo pregunto ¿no? porque si tú no quieres ganar 12 sino que quieres ganar 25 tienes que ver lo que sigue además vas a poder obtener trucos extras en el canal oficial de Telegram de Geek Guy que estás viendo en pantalla es el único no tengo otro y también te vamos a dejar el enlace en la descripción ahora bien yo creo que el siguiente método te va a gustar otras personas han estado haciendo estos trabajos y han logrado ganar ojo 600 dólares a la semana se ha hecho muy popular durante 2023 y lo mejor es que no tienes que salir de casa pues resulta que para este trabajo solo necesitas ser un buen redactor y si no lo eres todavía entonces aquí abajo en la descripción te voy a dejar un curso gratis con el que vas a lograr perfeccionarlo y me dirás gracias César este conocimiento lo vas a necesitar para ser un escritor fantasma y no, no tiene nada que ver con Halloween es que es la traducción del término en inglés y es porque le prestas el servicio de redacción a personas que no tienen la habilidad o el tiempo para redactar pero son expertas en un tema por ejemplo ¿quién te puede contratar para hacer esto? un diseñador, un artista, un arquitecto alguien que quiera publicar un artículo en una revista esa persona te va a dar las ideas te va a explicar lo que quiera hacer tú vas a crear el artículo y luego esa persona lo va a firmar y lo va a publicar y listo acércate que te cuento un secreto este tipo de trabajos es muy bien remunerado y es especialmente porque no lo vas a firmar la otra persona te está pagando por tu redacción y tu inteligencia y tú sabes los derechos del contenido como son tus derechos del contenido puedes cobrar un poquito más muy bien, estos empleos la verdad es que resulta ser un poquito más estables y puedes incluso conseguir trabajos para revistas especializadas y hasta sitios web si te registras en el sitio soy freelancer allí cuentan con diferentes alternativas de este tipo también hay una web que literalmente se llama hot ghost writer y ofrece diferentes trabajos para este perfil aunque te adelanto que en la segunda opción vas a necesitar hablar y escribir inglés bien si quieres escribir en esa página web lo cierto es que también puedes utilizar Grammarly también puedes usar chat GPT y cualquier inteligencia artificial pero tienes que ser muy inteligente mientras tanto soy freelancer es totalmente en español déjame un comentario para saber que luz te gusta más a ver azul morado tengo más son Philips Hue déjame un comentario y las cambio en el próximo video va ahora qué pasa si no quieres ser ni evaluador de buscadores ni escritor fantasma pero aún así quieres ganar más dinero incluso y qué pasa si quieres combinar los tres métodos y la respuesta a esta segunda pregunta es que si es posible y por eso te lo voy a contar ahora mismo cómo lograrlo este método requiere que hagas una tarea diferente probablemente tendrás que esforzarte un poquito más y dedicarle un poquito más de tiempo pero vas a ganar más dinero y por eso a mí me gusta bastante este trabajo te va a pagar 45 dólares la hora como te dije antes y para poder ganarlo tendrás que ser entrenador de inteligencia artificial y es que es un poquito mejor que todo lo que te he contado porque recientemente OpenAI la empresa que es la dueña de Chas EPT ya te lo dije antes abrió una postulación para contratar a más de 30 entrenadores de inteligencia artificial que hablen español y paga entre 15 y 45 dólares la hora no existe un perfil específico para ser entrenador de inteligencia artificial realmente porque es algo muy nuevo por ejemplo uno de los primeros entrenadores de Chas EPT fue Alex Savorox que es este chico que estás viendo en este momento en pantalla él es periodista como yo, artista y estudió también sonido pero recibió una formación de OpenAI y estuvo trabajando en esta empresa entró con un salario de 18,50 dólares y luego le subió hasta 45 dólares su trabajo anterior era en McDonald's donde en Estados Unidos suelen pagar menos de 20 dólares la hora ahora ojito porque aquí viene el truco de oro debes saber que no es como que podremos encontrar en Fiverr o en Workana plazas de este tipo pero si están ¿sabes dónde? en LinkedIn o bueno Linkedin que así le dicen en España para lograrlo debes optimizar tus habilidades en tu perfil de LinkedIn y añadir palabras clave para que los reclutadores puedan encontrarte por ejemplo añadir hashtags en tu descripción como inteligencia artificial y a AI entrenador de inteligencia artificial de hecho paralo ahí ¿por qué? es que la inteligencia artificial te puede ayudar también aquí porque hay una herramienta llamada GiraTion ahí te la dejo que optimiza tu perfil usando inteligencia artificial y añade los elementos necesarios para hacerte más visible ¡Bum! ahí lo tienes la inteligencia artificial te ayudó a conseguir este empleo desde luego ya te había dicho antes tienes que completar este curso de inteligencia artificial de Google que te voy a dejar aquí abajo y también puedes añadirlo a tu perfil de LinkedIn y de otras plataformas y si quieres explorar otras alternativas para ganar dinero más rápido checa este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!